Hola amigos y seguidores del canal, hoy voy a mostraros concretamente en este vídeo pues un poco lo que serían los asociados de los níscalos y de los boletus, tanto edulis como pinícola. Se trata concretamente de la rúsula sardonia en el caso de los níscalos y el clitopilos prunulus en el caso de los boletus. Deciros además que podéis suscribiros en el canal y dejar un like. Bueno, pues ya sin más preámbulos nos vamos a un pinar donde abundan los níscalos y los boletus y trataremos de mostraros también lo que son los asociados. Podéis acompañarme en esta aventura. Vamos allá. Es el latarius keticolor, uno de los latarius que emiten látex de color naranja, comestible, y típico de nuestros pinares de alta montaña. Como podéis ver, emite un látex de color naranja, con lo cual no sería confundible, o sea, sería confundible con cualquier otro tipo de níscalos, con el latarius deliciosos, con el latarius de térrimos, con el latarius semisanguiflus, que son todos muy similares y ten siempre un látex de color naranja. Todos ellos se conocen vulgarmente como níscalos y son un gran comestible. Hay que tener mucho cuidado y fijarse porque puede tener visitantes, en este caso larvas. Vamos saneando y al ver que efectivamente sigue habiendo larvas, podemos cortar a la mitad y esta parte no tiene larvas, y aquí podemos seguir saneando. Esta ya tendría larvas, con lo cual la desecho, pero esta parte me valdría perfectamente. La desecho, pero esta parte me valdría perfectamente. Bueno, parece que va saliendo, que va saliendo algún níscalo a pesar de la falta de lluvia. La desecho, pero esta parte me va a tener distancia. La Rússula Sardonia La Rússula Sardonia La Rússula Sardonia La Rússula Sardonia Este ya está un poco comido, pero bueno. Y aquí otro jovenzuelo. Este lo voy a dejar. Está demasiado joven todavía. Y hay otro enterrado. Casi no se ve. Y primordios saliendo. Siempre tapando el agujero. Qué preciosidades. Casi no se ve. Casi no se ve. Casi no se ve. Casi no se ve. Buah. Qué buenos. Casi no se ve. 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 Gracias.